Mujer de Dios, profeta de hierba, mujer de la edad del tiempo, diosa del mundo de muertos. Mujer de Dios, mujer de la oscuridad, mujer de la edad del tiempo. ¿Qué no me piensas ayudar? Pero si te ves preciosa. ¿No se supone que la novia debe de verse feliz? Estoy feliz. Lo que pasa es que el muño me hace mucho bulto. Déjame arreglarlo. Esto es un error. No llores, arruinarás el maquillaje. ¿Pero por qué dices que es un error? Porque creo que es un poco idiota. Diría que estás siendo bastante amable. Yo diría que es el embecil más grande que existe. Pero en fin, lo amas. ¿Esa no es razón suficiente para casarte con él? No. La razón suficiente para casarnos es que nos amáramos el uno como el otro. Pero no es así. A lo mejor él ni siquiera siente lo mismo que yo siento por él. No. Yo creo que no es suficiente razón. En todo caso, nadie te ama como yo. Amo todo de ti. Quizá no al 100%, pero estoy segura que es más de la mitad. Repíteme, ¿por qué dije que sí? Tienes casi 30, tu mamá está delicada, no tienes hermanos, tu familia te adora. ¿Esa no es razón suficiente para casarte con él? ¿Esa no es razón suficiente para casarme? ¡No! ¡No! ¿Qué no es que es de mala suerte? No digas estupidez, se ve riquísima. Es un maldito imbécil. Pero no puedes hacer nada. Es cierto, yo no puedo hacer nada mientras tú lo quieras. Si crees que el matrimonio va a cambiarlo, te equivocas. Al menos le gustó. Al menos, ¿por qué no te miras en el espejo? ¿Me ayudas a ponerme los zapatos? ¿Y cuántos hijos dices que quiere? Dice que cinco, que su hermana ya tiene tres y no quiere que nos gane. Yo no sabía que era competencia. ¿Y tú cuántos hijos quieres tener? Hijos, ahorita yo no quiero. A mí no me interesa. Quiero disfrutar más de la vida. ¿Cómo son las futuras señoras? Bien, mamá. Lo que pasa es que no me he podido hacer la reza. Ay, yo te ayudo. Préstame tu peine. Es la mejor decisión que has tomado, hija. Ay, mamá, ya me lo dijiste. Pero te lo seguirías diciendo. ¿Y qué pasó con doña Lucy? Ay, de veras que la dejé en la iglesia. Ya me voy, mi hijita, porque ya sabes cómo se pone. Recuerda, sonríe, es tu hora. Creo que me equivoqué. Tu mamá lo quiere más que tú. Solo quiere un futuro para nosotras. La única que tiene futuro eres tú. No tienes que firmar esa sentencia. Es de por vida. Pero puedo divorciarme. ¿Quién se casa pensando en el divorcio? Ya no aguanto, amor. Quítate eso. No. Llevo tres semanas sin tocarte. Como si faltara quien hiciera. ¿Qué? Acabo de arreglarme. Si llevas a ser mi esposa. ¿Y para eso soy tu esposo? ¿Y para eso soy yo? ¿Qué hiciste? Ya basta. ¿Vas a vivir así de toda tu vida? Pero mi mamá. ¿Tu mamá qué? Lo único que hace es obligarte para que te cases con este enfermo. Mejor a ti se abren del andalos. Huye conmigo. Yo te quiero. No digas estupideces. No son estupideces. Me voy. Yo no quiero ser tu conciencia. Yo doblé la esquina. ¡Espera! Todo era tristeza. Todo era amargura. Todo era amargura. Todo era amargura. Gracias.